Bueno, pues para que no se cele nadie, San Sebastián de los Reyes te dedico a esta canción que me he inventado. San Sebastián de los Reyes tiene encierros y hasta una tele. San Sebastián tiene piratas y las viviendas son más baratas. Colegios concertados donde estudiaron mis hermanos. Ayer me equivoqué y dije que estaban en Alcobendas. Perdón. Camiones de basura y casas de cultura. Esperanza nos inaugura un hospital y una escultura. San Sebastián, qué hermoso eres. Penélope también te quiere. Ay, ahora que lo pienso, el fin de semana pasado también estuve en Algete. A ver, Algete, vamos de oje... Bueno, lo dejo para mañana mejor.